Música Música Y las palmas arriba que suelen ¿Qué fue? Música Ay dale vuelta ese guaranquito, dale vuelta a tus hermanitos Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar Del guaranquito sale el saquito, del guaranquito sale el saquito Cumbita te voy a dar, cumbita te voy a dar Ay dale vuelta ese guaranquito, dale vuelta a tus hermanitos Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar Del guaranquito sale el saquito, del guaranquito sale el saquito Cumbita te voy a dar, cumbita te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar, anda díselo a tu papá A tu papá A tu papá A tu papá ¡Sí, señor! ¿Cómo se nota la experiencia y lo artista que puede ser Viluz Calaballe y los cuatro entrenadores de pie, Morena de mi corazón? ¿Cómo has encendido el escenario? ¿Nos has puesto a bailar? ¿Qué te puedo decir ya? ¿Qué te puedo decir? Respira, respira, con tranquilidad. ¡Jerry! ¡Esta voz la tiene dentro de su equipo! Yo siempre he dicho que Viluz que es un fenómeno. Yo no quiero seguir adulándola. Yo tengo una admiración por ella tan increíble que en un abrir y cerrar de ojos me fui, di la vuelta, me metí por ahí y me robé algo. Y es para pedirle a una mujer maravillosa que la que amo y admiro. ¡Eva! ¡Que me complazca! ¡Sería un lindo espectáculo esto, maestra Ebayon! ¡Que venga por aquí! ¡Tremendas voces! Porque sería, yo creo que sería un poco soberbio de mi parte dar una opinión profunda de lo que acaba de ocurrir. Lo mejor es que se quede en las manos de la más que sabe, que es mi mujer, mi novia, mi amiga, mi compañera Eva. ¡Su colega, su colega! El abuelito tan bello, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¡Somos abuelos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gerry! ¡Eh, tranquilo! ¡Mucho café, mucho café! ¿Se le paró el abuelito de aquí? ¡Ah, ok! ¡Se me paró! ¿Qué cosa quieres que haga? ¿Que opine? No, que te subas aquí a la tarima. ¡Yo voy a cantar con ella! ¡Claro que sí, señores! ¡Qué lujo! ¡Venga! ¡Échale, viejito! ¡Venga, viejito! Dale huelete a ese guaranguito, dale vuelta muy tempranito Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar Del guaranguito se le zanjito, del guaranguito se le zanjito Pumita te voy a dar, pumita te voy a dar Dale huelete a ese guaranguito, dale huelete a tu temanito Tu mamá te va a pegar ¿Qué, qué? Tu mamá te va a pegar Del guaranguito se le zanjito, del guaranguito se le zanjito Pumita te voy a dar, pumita te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar, anda díselo a tu papá Te voy a dar, te voy a dar, anda díselo a tu mamá Ajá, a tu pepe, a tu papá Jeje, a tu mamá… A tu mamá… A tu papá… A tu mamá… ¡Heh! ¡Ay, Dios mío! Muy bien, mi amor, muy bien, felicidades Privilegios, privilegios que nos da este programa Lo que le puedo decir a ella desde acá Es que cantas cada día mejor Te felicito El que está arriba, que tú sabes que es tu tío Debe estar muy orgullosa de ti Felicidades Muchas gracias, Eva Éxitos